Con la aparición de las nuevas tecnologías y la introducción en nuestras vidas de los teléfonos móviles, de internet, de aplicaciones como el WhatsApp, aparecen también nuevos fenómenos como por ejemplo el sexting. El sexting tiene que ser algo con sentido, no vale que sea un robado, no vale que se comparta con personas de las que tú no tengas conocimiento y con las que no estés de acuerdo que accedan a esa información, es decir, es algo positivo pero dentro de unos límites.